y hola chicos como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos como buggear el dado como buggear el dado para sacarte la nueva m1014 chicos que esta demasiado epica la nueva m1014 titan chicos como vamos a buggear el dado chicos lo primero que necesitamos es para sacar esta m1014 son cinco toques cinco toques dice regla el periodo del evento debe al 30 de marzo de allá ya saben reglas uno tira el dado para obtener recompensas disponible y 50 ok 2 obtengo una recompensa por cada giro y cada toque enter de cofre del tesoro en la caja intercambia los toques la m1014 titan o titan la p90 titan o la titan ostras tres recompensas chicos ya sabemos cinco giro miren acá cinco giro y nos llevamos la m10 14 miren aquí miren aquí chicos para canjear la m10 14 necesitamos cinco cofre cinco cofre chico cinco cofre para la p90 necesitamos tres si es que vamos a ver chicos para la persona que quieran saber los atributos de esta arma subí un vídeo ahora mismo donde digo los atributos oficiales por si quiere ver los atributos bien entonces chicos miren acá un giro cuenta 19 diamantes 5 giro cuenta 10 y 79 diamantes chicos 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 y lo primero chico es que es con el dado chico con el dado cuando el dado caiga aquí en el cofre es que te vas a sacar un cofre si no cae ahí no vas a poder sacar la m10 14 que puede estar bailando 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 y gastando diamantes aquí no hay una cantidad específica en que tú diga me voy a sacar la m10 14 asegurada skin asegurada a lo a los dos mil diamantes como por ejemplo con las cartas o con la o con cualquier evento de eso que sabemos que tenemos la skin asegurada en el último giro aquí no chico aquí tú tienes que conseguir cinco toquen de esto sin costó que vamos a darle vamos a darle por ustedes por ustedes le vamos a dar cinco giro de 79 para que vean cómo funciona bien entonces chicos miren acá cada cada este mapita esa brújula y cómo vamos a buquear el dado de la siguiente forma miren vamos a darle uno de 19 primero vamos a darle uno de 19 19 miren el dado chico miren acá dice cinco ahí sacamos cinco chicos miren aquí que te sacan miren que te saca caja de uniforme británico una caja no es la skin que una caja y la caja chicos acá no las dan la podemos cambiar por toquen de nuevo en las bolsas en la mochila chicos y la podemos cambiar por eso pero qué pasa chico que este evento va a estar súper difícil te lo digo desde ahora crack va a estar súper difícil miren todos los premios que hay cada vez que vaya saliendo uno de esos te van a estar dando estos premios que la verdad crack no lo sé rick chicos estaré regalando una recarga inmediatamente de 500 diamantes gratis para la persona que compartan el vídeo se suscriban activa en la campanita le den like al vídeo y dejen un comentario positivo también tienen que irme a seguir a mi instagram que está aquí en la en la pantalla y a mi facebook y por último irme a seguir a mi segundo canal que está en la descripción del vídeo y en el comentario fijado el primer comentario va a ver un link ahí que te va a llevar a mi canal nada más tiene que suscribirte activar la campanita y listo estará recibiendo una recarga de 500 diamantes gratis inmediatamente solamente recuerda que tienes que dejarme tu haidí porque recargo por haidí bien así es que ya sabe estaré pendiente a la persona que cumplan los pasos como yo se lo estoy diciendo inmediatamente recibirán una recarga de 500 diamantes gratis si es que ya saben esto va para toda la persona chicos miren acá aquí tú te puede gastar chicos si tienes suerte mil diamantes y te saca la m10 son cinco cofres si tienes suerte si no tienes suerte 20 mil diamantes vamos a darle un tiro de 79 crack de 5 giros vamos a ver el primero de 5 volvemos a caer miami es el primero el segundo o chico tenemos un token ya mírenlo ahí tenemos un token chico es mejor que le tiren de 79 porque al final te estás ahorrando un giro y pues bien miren acabó chico vieron cómo buggear el dado chico solamente tiene que dar un giro de 19 y luego un giro de 5 giro de 79 diamantes chicos aquí dice felicidades me sacado dos toques mírenlo aquí chico dos toques con un solo giro miren acá entonces vamos a por ejemplo a darle a cambiar vamos a darle a cambiar dice que tenemos dos toques nos faltan tres para conseguir esa m 10 14 chico tres toques entonces cómo vamos a hacer chico mire vamos a buscar acá vamos a buscar aquí donde está en donde están los toques aquí arriba vamos a buscar acá vamos a bugear aquí súper rápido y ahora vamos a bugear aquí chico vamos a bugear acá el dado el dadito chico el dadito el dadito el dadito el dadito lo buscamos aquí bugeamos el dado y bugeamos el toque en chico tenemos que bugear esto para que se pueda realizar así correctamente y te puedan dar dos toques como me lo dieron ahí ustedes vieron chico verdad ya tenemos dos toques mírenlo por acá mírenlo acá donde dice cambiar tenemos dos toques dos toques necesitamos tres porque nos piden cinco para la m 10 14 5 toque miren los toques aquí chico donde me lo ponen aquí a la derecha aquí me ponen los toques que tú tienes aquí está chico y los premios son esto bien también recuerda que puede cambiar los premios también los toques que te van los regalos que te van dando si quiere lo puede volver a cambiar por giros si chico bolsa de premio miren acá miren ya yo tengo todo esto tengo el emote no 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 ese mote no ese mote no chico ni se mitan por ahí porque lo canjean y se mitan ahí ya ya bueno chicos entonces canjean aquí lo toquen y canjean el dado y le dan un tiro inmediatamente chicos creo que con mil diamantes te puede sacar esta m 10 14 si tiene suerte sí sí chico creo que con mil diamantes si tienes suerte te la sacan pero yo recomiendo que tiren el giro de 79 porque al final te está ahorrando un tiro imagínate tú que tú le de tres giros cinco giros de 19 diamantes son 100 diamantes casi y si tú tiras cinco giros ya son un tiro gratis y tiras cinco giros más son dos giros gratis entonces chico pues es mejor tirar de cinco giros bien entonces que ustedes quieren vamos a tirar otro giro de 79 vamos a ver chicos vamos a ver vamos a ver uno me salió uno vamos a ver 3 hay 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 me voló para acá de nuevo chico me voló hay 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 me voló un 3 un 3 un 3 ay no crack hay hay un 2 un 2 un 2 ahora miren chicos miren chicos y ya crack parece falso crack bueno chicos recuerden voy a estar pendiente para regalar la recarga de 500 diamantes voy a estar pendiente a la persona que se quieren ganar su recarga así es que ya saben quiero milay y hasta la próxima